Bueno y se cumple ya el tercer día de huelga en algunos de los principales puertos de Estados Unidos. Es la huelga más grande de este sector en casi medio siglo. Sabía que en Estados Unidos en la actualidad hay una gran crisis y que eso está afectando muchísimo al bolsillo de todas las familias. Quieres saber cuánto ha subido lo que gastas en supermercado, cuánto ha subido la luz, el agua, la electricidad. Por supuesto echar gas a tu carro que lo debes hacer por lo mínimo una vez a la semana. Todas esas preguntas te las vamos a responder hoy en este video. Así que quedaste hasta el final. Mi nombre es Rock Maris, así que comencemos. La crisis económica que está afectando a Estados Unidos se está sintiendo en todos lados. Y es que todo está más caro, desde la comida hasta la gasolina, inclusive la renta. El dinero ya no rinde como antes y los sueldos no suben al mismo ritmo que los precios. Además, los intereses de los préstamos y la tarjeta de crédito están por las nubes, lo que hace que sea más caro endeudarse. Todo esto está poniendo en aprieto a muchas familias que sienten que cada vez les cuesta más llegar a fin de mes y ahorrar un poco. Así que en este video te explicaremos qué está pasando con Estados Unidos. Así que si te interesa saber cómo esta crisis podría afectar tu bolsillo, queda hasta el final de este video. Comencemos. Bien chicos, ¿y por qué decimos que hay una crisis aquí en Estados Unidos? Porque todo lo estamos viviendo. Si tú vas al supermercado, las cosas están súper caras. Si tú vas al pagar tu alquiler, obviamente te ha subido bastante el precio del alquiler. Y si quieres saber exactamente en números cuánto ha subido la crisis o el costo de vida aquí en Estados Unidos, ha subido alrededor de 20 a 25 por ciento. Por supuesto, eso va a depender de dónde tú vivas, porque no es exactamente el mismo aumento, aunque en porcentaje ha sido el mismo, pero tal vez no lo sientes igual si tú vives en Nueva York o si tú vives en Carolina del Norte, que obviamente se siente el impacto de la crisis. Claro, es diferente. Cada quien lo va a sentir de manera distinta, dependiendo de dónde lo vivas. Maybe lo que están en Nueva York lo sientan más drástico, lo que están en Los Ángeles lo sientan muchísimo más drástico. Nosotros lo hemos sentido porque estamos aquí desde hace muchos años, pero cuando lo recordamos desde 2019 hasta ahorita, la verdad es que es bastante grande la subida. O sea, tú lo sientes inmediatamente cuando vas a pagar un bill, cuando vas a pagar algo, tú dices, wow. Y eso es lo que queremos reflejar aquí. No, esto no es un video de alerta, sino un video reflexivo de que quiero que tengan la realidad en la mano, chicos. Que cuando vengan acá, los que no han llegado, sepan la realidad que se van a conseguir con aumentos de renta mucho más alto, con precios de casas mucho más altos. Y tan es así que le acabamos de hacer un video de nuestra propiedad y que una persona subrentó las habitaciones. Y eso está pasando en todos los Estados Unidos. Gente que para abaratar costos y poder vivir en Estados Unidos un poquito mejor, ¿qué hacen? Se meten a vivir un montón de gente en un cuartito. En un cuartito. Imagínate que ella subrentó y... Podemos decir precios aquí, ¿cierto? Sí, 700. 700 dólares una habitación. Y era una habitación que literalmente era la sala de la casita que ella le puso una puerta. Sí. Y ahí ya era lo que ella estaba rentando. Y los otros en habitaciones pequeñas, porque no eran tan grandes tampoco las habitaciones. Bueno, esa casita tiene sus habitaciones comoditas, pero no es como para meter tres y cuatro personas. Exacto. Esa persona ahí metía de tres a cuatro y un solo baño. O sea, imagínate tú... La crisis está tan fuerte. La crisis está tan fuerte que eso es lo que están haciendo las personas en este instante. Así que ya van teniéndose en cuenta cuando tengan pensado venir a Estados Unidos, chicos. Qué bello es el atardecer. Y son las cosas que nos encanta de aquí de Carolina del Norte. Es mucho verde, todo es así, súper relajado. No hay tanta cola. Miren, miren esta maravilla. Nosotros venimos por aquí... Solitos. Solitos, 6 y 50 de la tarde ya. Y está... 6 y 25, no. 6 y 25. Porque es que vamos a llegar a las 6 y 50 aquí el GPS. No quiero decir que... No les queremos decir con esto que es que estamos... Que la ciudad sí es entera. Es que nosotros venimos por los caminos verdes. Exacto. Estamos ahí como que lateralizando la ciudad. Pero tienes estas opciones, entiendes. Tú te puedes venir por estos caminitos, por estos... Y se disfruta. Se disfruta, la verdad. No necesitas irte por la autopista, donde está todo el mundo ahorita matándose por llegar a su casa. Tienes estas opciones y es maravilloso. Y miren estas casas espectaculares que ustedes pueden ir viendo. Que es el próximo tema que vamos a tocar. ¿Cuánto ha subido el costo de la vivienda, de la renta? Porque es que estamos hablando de esta crisis que, déjeme decirle, que se sienten en el bolsillo y bastante. El costo promedio de una vivienda en Estados Unidos ha subido un 46% desde 2019. Ciudades como Austin, Texas, Phoenix y Arizona han experimentado aumentos superiores hasta el 60%, impulsado por la migración interna y la escasez de inventario. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de crisis inmobiliaria? Bueno, muchachones, vamos a estar claros que así como ha aumentado el costo de vida, es obviamente lógico que aumenten la renta, aumenten los precios de las viviendas. ¿Cuánto ha aumentado? Según un último estudio, es de 20 a 30% de los aumentos desde 2019 hasta 2024. ¿Cuál ejemplo te puedo dar? Que un tipo de estudio, vamos a suponer un tipo de estudio de $1,500 dólares en el 2019, hoy te cuesta $2,000 dólares. Rentar un tipo de estudio en este instante en las ciudades más o menos caras de este país y algunas capitales, vamos a suponer Rally, te puede estar costando eso, entre $1,500 y $2,000 dólares. Y eso lo pueden corroborar a usted buscando las noticias. Entonces, queremos que tengan esto pendiente, porque cuando usted venga acá, lo primero que van a tratar es de rentar y esos serían los precios. Claro, hay apartamentos de $1,200, $1,300 dólares en zonas muy alejadas. Así que ya quiero que tengan esa información o queremos que tengan esa información a la mano para que estén pendientes en la realidad de los que vienen llegando, eso es lo que van a conseguir. Costos más elevados de lo que mucha gente piensa. Vamos a dar el ejemplo de nuestra casa. Nosotros la compramos ya hace muchos años, la compramos en $200,000 dólares. En el downtown de la ciudad, literalmente en el downtown de la ciudad, por $200,000 dólares. Hoy, esa misma casita, en el 2024, está valorada en casi $400,000, no, $400 y pico mil de dólares. Sí, $420,000. $420,000 para ser exactos. No es una casa de lujo, no es una casa gigante, pero ya eso te va dando una idea. Si eso es aquí en Rally, que es en Carolina Norte, que es un estado más o menos económico, que todavía sigue siendo competitivo con respecto a ciudades como Nueva York, Miami, Los Ángeles, estados más costosos. Inclusive, en este road trip nos dimos a enterar también que Utah, Colorado, son estados que son bastante, bastante cariñosos. O sea, por decirle una palabra, ¿no? Sí, está afectando la crisis. A pesar de que muchos te van a decir, ¿cuál crisis? Hay crisis, chicos. O sea, mucha gente en este momento no le alcanza los sueldos para pagar esas rentas. Mucha gente en este momento no le alcanza el dinero para comprar comida como antes. Con lo que tú hacías un mercado hace varios años atrás, ahorita no te alcanza ni para 15 días ni por una semana. No, jamás. A lo mejor aproximadamente sería como que, mira, tú antes pagabas, volviendo a lo de las casas, tú antes podías comprar una casa de 200 mil dólares, pero ahorita con 200 mil dólares tú no te vas a comprar una casa de tres habitaciones, dos baños y medio, cerca del downtown. No. Tú te vas a comprar una casa de 200 mil dólares en un pueblito o en las afueras. Y súper chiquita, no va a ser una casa completamente renovada, no va a ser una casa así súper... No, 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 va a ser algo pequeño. Hay muchas opciones, eso sí. Y lo podemos ver porque, como dice Aquiles, o sea, nosotros estamos cerca de mucha gente que es re alto y vemos a, no a diario, pero sí por lo menos una vez a la semana. Una vez a la semana vemos los precios. Los precios de las tasas. Y son una locura. Y en cuanto a la vivienda, las tasas hipotecares han subido de un promedio del 3.75 en 2019 a más del 7.2% en el 2024, lo que representa un incremento de casi 100%, encareciendo considerablemente las hipotecas y limitando la capacidad de compra de viviendas. Imagínense ustedes cuánto le alcanza a una persona retirada, cuánto necesita una persona retirada para vivir en este país. Los que mejor se retiran, en ganancias hablando, están como que recibiendo 1.500, 1.200 dólares. O 2.000, sí. O 2.000 dólares al mes. Y los que mejor se retiraron. Pero hay gente, inclusive, que está retirada, que lo que reciben al mes son 700 y 800 dólares. O sea, absolutamente nada. O sea, cómo tú vives aquí en Estados Unidos con 700, 800 dólares. No te alcanza. Porque recuerden que a pesar de que en Latinoamérica, en otros estados, en otros países me refiero, ustedes pueden pensar que 700.000 dólares es mucho dinero. Aquí en Estados Unidos se paga en dólares. Todo es más costoso. Entonces, una persona que está retirada, vamos a poner ejemplo, 1.500 dólares retirada. Que no es nada. No es nada. No es nada. Eso solo se va en alquiler. O sea, cuando hablamos sobre los viejitos, el costo de ir a Estados Unidos hacia las personas retiradas, las mayores, es mucho más elevado. Yo que he estado trabajando muy cerca con los Rialto en este momento, y Román también nos ha acompañado, y hemos visto esos lugares que dicen venta de casas para personas mayores de 55 años. De 55 años. Señor, eso es una locura. Hace tres años, yo otro fui más a una organización aquí cercana, y la casa ya estaba en 400 y 300.000 dólares. Hace tres años. Porque es que además, ese tipo de casas para las personas mayores, literalmente te los hacen tipo resort, porque se supone que las personas mayores tienen actividad física, necesitan distraerse, se supone que ya no están trabajando. El costo del HOA o la asociación de vecinos es bastante alto. Es caro, porque como los viejitos reciben muchas actividades, señores, o sea, ahí tienen gimnasios, la piscina, la cancha de tenis, son caras, o sea, aquí las personas mayores que no sean millonarias, no sé cómo se retiran, la verdad, por eso es que mucha gente tú ves que se termina retirando hacia países latinoamericanos, u otros países como de Asia, que son como Filipinas, países donde todo es más económico. O lo que hemos visto mucho nosotros, que se compran entonces un RV, o tienen un terrenito, o viven ahí. En Estados Unidos, para retirarte, tienes que trabajar, tener un negocio y un patrimonio muy bueno. No, y más ahorita con esta crisis tan fuerte, que definitivamente no te va a alcanzar. Y eso te conlleva también a pensar las medicinas, el costo médico, eso es otra locura. Aquí una persona mayor de edad, si tiene que ir al médico, de verdad, amigo, si usted no tiene un seguro y no tiene un fondo, se la va a ver negra. En los últimos años, el número de jubilados estadounidenses que se han mudado al extranjero ha aumentado considerablemente. Para fines del 2021, aproximadamente 450 mil personas estaban recibiendo beneficios del Seguro Social fuera del país. Esto representa un incremento del 40% en la última década, ya que en el 2008 eran alrededor de 307 mil personas. Por su parte, los servicios médicos han subido un 18% en los últimos años, haciendo que el acceso a tratamientos y medicamentos sea más difícil, especialmente para las personas con ingresos medios y bajos. No queremos asustar con esto, porque muchos van a salir y dicen, no, no quieren que la gente migre. Sí, que si no quieren Estados Unidos, ¿para qué están allí? No, no, no. Le estamos dando la realidad. Para que estén preparados. Y la perspectiva que nosotros estamos viendo aquí, porque no tenemos ni tres meses, ni tampoco tenemos 50 años, pero ya tenemos 10 años y hemos notado cómo ha sufrido nuestro bolsillo, ¿verdad? Sí, los cambios han sido abismales. No es desalentar, es que tengan por lo menos la realidad en la mente. Ya, tengan la cuenta clara. La cuenta clara, cuando vengan para acá, ok, déjame sacar cuenta, si yo llego allá y hago este tipo de trabajo, si yo llego allá y consigo esto, si yo llego allá y gano tanto. O sea, que te vayas planificando y también las personas que digan, que conozcan esta realidad, digan, ok, mira, manito, yo no llego a esos números. No creo con lo que yo sé, con lo que yo voy a trabajar, voy a llegar, porque hay personas, cada realidad es distinta para cada persona, ¿entiendes? Cuando usted venga para acá y usted no domine el idioma, usted no tenga, usted no puede evaluar un título, que usted sepa que usted no va a poder trabajar de su carrera profesional, señor, usted va a tener que hacer trabajos de 15 horas la hora, 10 horas la hora, y eso va a ser terrible. Exacto, y además de eso, ¿qué? Ah, mira, aquí los dos años, como dice uno, donde se paga la novatada, porque son dos años, y no es nada más porque, ay, porque tú dices que son dos años, no. Primero, porque tú tienes que construir un crédito, tienes que aprender el inglés. Segundo, tienes que conocer las cosas, y además de eso, para tú poder empezar, por ejemplo, a comprarte una casa, si es que quieres, tú necesitas dos años de taxes. Entonces, por eso es que se dice en esos dos años de pagar la novatada. Y un buen crédito, porque no solamente de pagar taxes, es que también tienes que tener un buen crédito para poder acceder a esos préstamos que te van a poder dar el beneficio de comprarte una vivienda. Entonces, tú necesitas durante esos dos primeros años, mira, sudátela y trabajar en lo que te salga para empezar, a menos que tú vengas con un inglés así súper buenísimo, y además de eso, mientras tú revalidas tu título, si es que lo tienes, si no te va a tocar bastante duro, y te va a tocar uno, dos, tres trabajos, que sí se puede hacer, porque nosotros al principio lo hicimos, hicimos muchos diferentes trabajos, pero también hay que tener, mira, bastante cabeza fría para analizar todo eso. Y lo que queremos dejarte saber en este video es que sepas que ahorita la crisis en Estados Unidos es bastante fuerte, los gastos son bastante fuertes y guerreras. Y por supuesto que vamos a hacer una pausa en este video para recordarte algo muy importante, y es que si te gusta todo nuestro contenido informativo como este, por supuesto, de los shows de las RV y de todas nuestras aventuras, la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndote al canal, recuerda que es totalmente gratis y si activas allí la campanita YouTube te recordará cada vez que subimos un video nuevo al canal, y además debes seguirnos por todas nuestras redes sociales, porque por allí estamos dando datos de donde estamos grabando todos estos videos para ti, así, en el día exacto que estamos grabando. Así que síguenos por Instagram, TikTok y el Facebook, porque por allí tendrás adelantos. Y es que chicos, ya hablando de aumentos de energía, vamos a hablar de gasolina y electricidad al mismo tiempo, porque como están dándose cuenta, estamos cargando en otro carro terno, pero vamos a hablarle de la gasolina. La gasolina ha aumentado muchísimo, tanto que hace varios años atrás, si ustedes lo recuerdan y mucha gente lo recordaba, la gasolina hubo un momento que estuvo por debajo de los 2 dólares. Sí señores, estuvo por debajo de los 2 dólares. Hoy por hoy, regularmente no baja de los 3. Ahorita en este instante que estoy hablando, estás por 3.80, 3.90, dependiendo del lugar donde tú estés. Y si hablamos de California, los números se van para arriba estratosféricamente. El precio de la gasolina en promedio ha subido un 70% desde 2019. En algunas regiones, como California, los precios de la gasolina han llegado a superar los 6 dólares por galón, debido a problemas en la producción de petróleo y tensiones geopolíticas. ¿Sabías que los automóviles usados han experimentado un aumento de precio del 48% desde el 2019, siendo uno de los sectores más impactados por la escasez de chips y componentes, haciendo que el precio promedio de un automóvil usado supere los 28 mil dólares? Cuando yo venía a cargar el vehículo, hace tiempo, el carro Tesla, me costaba apenas 0.20 centavos cargar el carro. Hoy me cuesta 0.40. O sea, hasta la electricidad de la ciudad ha subido. Quiere decir que los costos de energía en la ciudad, y no hablemos de los apartamentos y casas, ya ahí los viles se fueron para el cielo. Gente que por lo menos yo sabía que pagaba 120, 150 por electricidad, hoy está pagando 200. Inclusive nosotros también empezamos por esos números. En una casa de más de 2.000 pies cuadrados, pagábamos entre 120 y 150. Hoy a veces hemos llegado a 250 dólares un mes. Y no estamos hablando de los meses más calientes. ¿Sabías que productos como los huevos, el aceite de cocina, han visto un incremento de hasta un 40% debido a las interrupciones en la cadena de suministros y la inflación? Y si hablamos de ir de compras, pero esta vez de hacer las compras para el mercado, para hacer la comida, déjenme ponerles por ejemplo, mi ejemplo, valga la redundancia. Anteriormente yo con 150, 180 dólares llenaba un carrito que me podía durar hasta dos semanas. Y eso que nosotros somos cuatro personas en la casa. Pero en la actualidad yo voy, por ejemplo, fui el fin de semana pasado con 150 dólares y literalmente lo que te alcanza es para comprar para una semana. Y no todo. Yo no te estoy hablando de meter los artículos de cuidado personal, las cosas que tú compras extraordinarias. No, te estoy hablando de ir a comprar, por ejemplo, las cosas que tú vas a comer en la semana. Que si la ensaladita, que si el pan, que si el jamón y el queso, uno que otro, bandejita de pollo, de carne. No te estoy hablando de un supermercado o de irme a Sanks o a Costco, que los que viven aquí en Estados Unidos saben que son los supermercados donde las personas que tienen familias grandes o tienen negocios van y compras porque compras en cantidad. Compras un paquete de papel toalete así de 36, de 40 rollos y por eso es súper costoso porque cuando tú vas a ese tipo de supermercado tú llegas a gastar hasta mil dólares. Pero si tú vas a hacer una compra así normalita como nosotros que somos de cuatro personas en la casa con 150 dólares, tú ibas y hacías mercado por lo menos para dos semanas, 15 días. Ahorita, si te alcanza por una semana, Dios mío gracias porque me alcanzo por una semana. Así que vayan preparando esas cuentas, esas matemáticas, esas listas de compra porque definitivamente salir a hacer mercado vas a ver reflejado la crisis pero al mil por ciento y ese bolsillo tuyo va a sufrir muchísimo. Así que para que ustedes tengan allí ya unos datos y vayan mira, sacando la cuenta y vean si de verdad la crisis es tan fuerte como lo dicen. Es la huelga más grande de ese sector en casi medio siglo. El problema es que aún no sabemos qué solución puede estar a la vista. La Casa Blanca ha dicho que no planea intervenir. Eso implica que la crisis en Estados Unidos va a aumentar mucho más, ya que esto va a afectar los precios de los bienes y servicios, tanto de comida, todo lo que tenga que ver con importaciones, esto va a afectar tu bolsillo. Quiere decir que ahora vamos a pagar más por cosas que anteriormente era un poquito más económico. O sea, a pagar la redundancia, vamos a vivir un poquito más pobre ahora porque los precios se van a disparar un poquitico más. No sabemos qué tanto porque depende qué tanto dure la crisis, qué tanto dure la huelga, a qué acuerdos lleguen, pero la verdad esto pudiera ser muy malo para el bolsillo norteamericano. Así que en esta parte también tienes que tener en cuenta que si apenas vienes llegando, te va a afectar mucho más el hecho de que cuando vayas a comprar las cosas que son importadas, que antes venían y era mucho más económica, ahora vas a conseguir más caras. Ten eso en cuenta y aparte también hablemos que el tornado o el huracán que acaba de pasar hizo desastre en lugares donde la vida ya tenía un precio específico y ahí en esos estados también se siembra, se produce y ahora todo va a ser mucho más caro porque esa opción ya no la tenemos. Así que chicos, preparen los bolsillos porque la crisis en Estados Unidos va a aumentar un poquito más. Y no quiero decir con esto, vuelvo y repito que es que no se puede vivir, que no sé qué, pero es una realidad que estamos viviendo en ese instante. No sabemos cómo nos va a afectar en el corto plazo, pero de que se viene algo más fuerte, se viene. Así que tengan esto en cuenta a la hora de venir a Estados Unidos. Bien chicos, sabiendo ya todos estos datos, queremos que ahora ustedes interactúen y nos dejen saber toda su información. Ya sabiendo todos estos datos de que la crisis está fuerte, queremos saber desde qué estado nos miras, por supuesto, qué tanto ha afectado esta crisis, el bolsillo, tu economía y por supuesto también saber, mira, si la verdad es que necesitas tener un trabajito extra o hacer compras menos, ¿verdad? Yo creo que sí, muchas personas en este momento están teniendo estas dos y tres trabajos chicos, la verdad, la crisis está fuerte. Así que nuestra recomendación sería que si se buscaran algo extra, un part time, de repente un app, algo que te pueda permitir ganar un poquitico más de dinero. Así que si quieres saber también cuáles son esos apps, mira, recientemente te hemos hecho videos de cómo hacer deliveries, entrega de Amazon Flex en el Tesla, también te hemos hecho videos de aplicaciones, así que ponte a averiguar por aquí. Inclusive hemos trabajado en Amazon también, Amazon y Uber. Y Uber también. Así que si quieres tener más videos acerca de eso para que te ayude, pues ahí en el canal tendrás mucha información acerca de eso. Así que déjanos todos tus comentarios por acá abajito. Por supuesto, siempre estamos atentos de responderlos lo más pronto posible. Bueno amigos, muchas gracias por llegar al final de este video. Espero les haya gustado toda esta información. Y queremos saber todos tus comentarios, además saber de dónde nos miras. ¿Estás de acuerdo con nosotros? ¿Sabes que esta crisis de verdad está afectando? ¿Te afecta a ti? ¿Qué ha subido donde tú vives? Así que esperamos todos sus comentarios allá abajito y por supuesto preguntas. Si les gusta todo nuestro contenido, recuerden que la mejor manera de apoyarnos es suscribirse al canal. Recuerden que es totalmente gratis y si activas allí la campanita, YouTube te notificará cada vez que subimos un video nuevo cargado de información. Además de los shows de las RV y por supuesto de todos nuestros viajes y road trip. Síganos por todas nuestras redes sociales, TikTok, Instagram y el Facebook. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!